1. Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 14 de octubre. Zacarías, capítulo 11. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído, y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman, robles de bazán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones. La espesura del Jordán ha quedado devastada. Así dice el Señor mi Dios. Cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes se las compran, las matan impunemente. Y quienes se las venden, dicen, bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor. Sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé dos varas de pastor. A una le puse por nombre Gracia, y a la otra, Unión. Y me dediqué a cuidar del rebaño. En un solo mes me deshice de tres pastores. Pero me cansé de las ovejas, y ellas se cansaron de mí. Así que les dije, ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia, y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Ese mismo día quedó anulado. Y los mercaderes de ovejas que me observaban, supieron que se trataba de la palabra del Señor. Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo treinta monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo, Entrégaselas al fundidor. Así que tomé las treinta monedas de plata, y se las di al fundidor del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión. Y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces, Vístete ahora como uno de esos pastores insensatos. Porque voy a poner sobre el país, a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas. Ni buscará a las ovejas pequeñas. Ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas. Sino que devorará a las más gordas, y les arrancará las pezuñas. Hay del pastor inútil que abandona su rebaño. Que la espada le hiera el brazo, y el puñal le saque el ojo derecho. Que del brazo quede tullido, y del ojo derecho, ciego. Zacarías, capítulo 12 Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor, que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra, y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla, quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos, y enloqueceré a sus jinetes. Afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán, La fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un bracero ardiente, dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra, devorarán a todos los pueblos vecinos. Pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David, y la de los habitantes de Jerusalén, que la de Judá. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su Hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Hadad de Rimón, en la llanura de Meguido. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David y sus esposas. La parentela de Natán y sus esposas. La parentela de Leví y sus esposas. La parentela de Simí y sus esposas. En aquel día se abrirá una fuente para alabar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos, y nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a los profetas y la impureza que los inspira. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán, Has mentido en el nombre del Señor, por tanto, debes morir. Y por meterse a profeta, sus propios padres lo apuñalarán. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá, Yo no soy profeta, sino agricultor. Desde mi juventud, la tierra ha sido mi ocupación. Y si alguien le pregunta, ¿Por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá, Son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Despierta, espada contra mi pastor, Contra el hombre en quien confío, Afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor, Para que se dispersen las ovejas, Y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Las dos terceras partes del país serán abatidas y perecerán. Sólo una tercera parte quedará con vida, Afirma el Señor. Pero a esa parte restante, La pasaré por el fuego, La refinaré como se refina la plata, La probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán, Y yo les responderé. Yo diré, Ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, El Señor es nuestro Dios. Zacarías, capítulo 14 Zacarías, capítulo 14 Jerusalén, Viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, Saquearán tus casas, Y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, Pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor, Y peleará contra aquellas naciones, Como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, Que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, De este a oeste, Y formará un gran valle, Con una mitad del monte desplazándose al norte, Y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, Porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, Rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, Acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz, Ni hará frío. Será un día excepcional, Que sólo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, Pues cuando llegue la noche, Seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, Tanto en verano como en invierno, Y una mitad correrá hacia el mar muerto, Y la otra hacia el mar mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios, Y su nombre será el único nombre. Desde Geba hasta Rimón, Al sur de Jerusalén, Todo el país se volverá un desierto. Pero Jerusalén se levantará, Y permanecerá en su lugar. Desde la puerta de Benjamín, Hasta el sitio de la puerta primera, Hasta la puerta del ángulo, Y desde la torre de Hananel, Hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, Tendrá tranquilidad, Y nunca más será destruida. Esta es la plaga con la que el Señor herirá, A todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, Se les pudrirán los ojos en las cuencas, Y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro, Y se atacarán entre sí. También Judá peleará en Jerusalén, Y se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas, Y grandes cantidades de oro, Y plata y de ropa. Una plaga semejante, Herirá también a caballos y mulos, Camellos y asnos, Y a todo animal que esté en aquellos campamentos. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones, Que atacaron a Jerusalén, Subirán año tras año, Para adorar al Rey, Al Señor Todopoderoso, Y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra, No sube a Jerusalén para adorar al Rey, Al Señor Todopoderoso, Tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso. Y todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso.